Vamos a hablar de las futuras mamás porque durante el embarazo pueden surgir ciertas complicaciones pero que son tratables si es que uno a tiempo acude hasta el profesional adecuado, hasta la ginecóloga o el ginecólogo como el caso de hipertensión arterial. Estamos con la doctora Susan Contreras y nos va a hablar acerca de este problema. ¿Qué tal doctora? Muy buenos días y muchas gracias por la invitación y un saludo para la querida audiencia de Paraguay y aprovechando esta semana tan linda, tan importante para los paraguayos y sobre todo para las mujeres, para las mamis en especial. Vamos a tocar un tema muy importante como lo es la hipertensión arterial durante el embarazo que es una causa de morbilidad, o sea de enfermedad importante y también de muerte materna. Se estima que aproximadamente 50.000 mujeres al año fallecen por problemas relacionados con la hipertensión durante el embarazo y que el 2 al 10% de los embarazos se complican con problemas relacionados con la hipertensión. Entonces es muy importante que conozcamos cómo puede afectar el embarazo y la vida de una mujer porque mientras hablamos aquí tranquilamente, una mujer muere por hipertensión en el embarazo. ¿Y cómo se detectan los síntomas? ¿Cómo nos damos cuenta de que estamos con ese problema? Primero que nada, recalcar que hay mujeres que son hipertensas antes del embarazo, o sea, hipertensas crónicas son mujeres que tienen tensión arterial por encima de 140 con 90 milímetros de mercurio antes del embarazo y hay otras personas que durante el embarazo se complican con hipertensión o a la hipertensión crónica se le agrega una condición que se llama preclampsia y seguro todos alguna vez escuchamos sobre preclampsia que es la hipertensión maligna o aquella hipertensión que complica más todavía el embarazo. Sí. Bueno, ¿y cómo tratar esto, doctora? Es muy importante durante el diagnóstico ver el entorno de la paciente, si ya era hipertensa antes, si tuvo un embarazo complicado antes con preclampsia o con hipertensión y hacerle los estudios seriados. Por eso es importante que la mujer acuda al médico antes de estar embarazada. Si la mujer es hipertensa o ya tuvo problemas durante los embarazos anteriores tiene que planificar su embarazo anterior, sobre todo aquellas personas que están en sobrepeso o en obesidad antes de quedar embarazada es importante que acudan al médico para poder prevenir las complicaciones de esto que se encuentran sobre todo en la preclampsia y la eclampsia que es cuando esas cifras tensionales elevadas y daño en los órganos se le suma la presencia de convulsiones y puede ser una complicación tan grave que dé al traste con la vida del bebé o de la propia madre. ¿Y cuánto tiempo antes uno tiene que, si tiene una condición de hipertensión, prepararse para un embarazo? Si decía tiene sobrepeso, obviamente tiene que tratar de bajar antes y ¿qué otras cosas para la prevención se pueden usar? ¿Para estar en óptimas condiciones o lo mejor posible cuando llegue el momento de embarazarse? Exactamente, lo importante es acudir al médico, como te digo, de 6 a 3 meses antes 6 a 3 meses Exactamente, si la persona tiene lo que se llama ya obesidad, ok, que eso el médico lo determina midiendo su altura y su peso además de implementar una dieta y ejercicio se le hacen una serie de exámenes, ok y se hace una serie de medidas de presión arterial consecutivas y se interconsulta con el cardiólogo porque el ginecobstetra no es el profesional más adecuado para tratar los trastornos hipertensivos antes del embarazo Es muy importante que hay muchas madres que tuvieron el fallecimiento de un hijo intraútero, ok Es muy importante que manifiesten eso Actualmente hay muchos programas que lleva a cabo el Ministerio de Salud de la mano con la Organización Panamericana y Mundial de la Salud para evitar las muertes maternas Pero ¿cómo nosotros evitamos las muertes maternas? Bueno, la madre tiene que acudir, la futura madre tiene que acudir al profesional Hay lugares públicos de atención donde les podemos lindar Bueno, muchísimas gracias a la doctora Susan Contreras, la van a ubicar en las redes sociales y tiene su página web también Exactamente, doctorasusan.com y la fanpage doctora Susan Contreras ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!